Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por acudir a este acto de presentación de libros Arcos de la Frontera durante el franquismo, arquitectura, imágenes y representaciones de su conjunto histórico. Me acompañan en la mesa Francisco Ollero, autor del libro, y Araceli, directora de Editorial Universal de Sevilla. En primer lugar, pues bueno, quiero agradecerle a los dos que nos acompañan aquí hoy y a Francisco que ya ha tenido la iniciativa primero de estudiar nuestro municipio y después de querer venir aquí a presentar este libro. En el ámbito de la arquitectura y del patrimonio en Arcos es cierto que tenemos historiadores como María José Richarte, Isabel Rondán, Daniel Jiménez, que han estudiado sobre el patrimonio de Arcos pero bien también es cierto que no se han centrado en la etapa en la que se centra Francisco Ollero hoy. Se han centrado más en Sierra Aznar y en otros periodos de la historia. La etapa franquista ha sido estudiada pero no desde este punto de vista, no desde la arquitectura y de las representaciones del conjunto histórico, sino más bien desde la represión por el historiador fundamentalmente Antonio Ortega. Que bueno, él sí ha estudiado, ha hecho, tiene una buena investigación, unos buenos estudios de Arcos en la época de la Segunda República, también el golpe de Estado y durante la época, sobre todo, se centra del verano cariente. Como decía, en el ámbito de la arquitectura, del patrimonio, apenas hay estudios y menos de esta época histórica de la dictadura franquista. Y a pesar del gran valor patrimonial que tenemos en Arcos y de que en esta época se propició de alguna manera una tutela, un especial cuidado de nuestro patrimonio. Creo que conocer nuestra historia es fundamental y nos ayuda a comprender, a saber de dónde venimos, a encontrar explicaciones a cosas que hemos dado por cotidiana y a encaminar mejor hacia dónde queremos ir. Francisco Ollero nos va a revelar aquí hoy algunos datos, algunas claves del crecimiento demográfico de Arcos, de la extensión del núcleo urbano, de las obras arquitectónicas que se desarrollaron o que se restauraron durante la etapa de la dictadura franquista en Arcos. Así que nada, reitero mi agradecimiento a Francisco por querer investigar sobre nuestro municipio, a pesar de, como me acaba de confirmar, que no tiene ningún lazo sentimental ni personal con Arcos. Entonces, pues bueno, se lo agradezco doblemente que haya querido estudiar nuestro municipio, arrojarnos luz sobre esta etapa histórica. Y, bueno, bienvenido y aquí tiene su casa. Sin más, pues bueno, yo le doy la palabra a Araceli, que nos va a comentar sobre la publicación. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes. Voy a comenzar mi intervención en el acto de hoy, en el que participo en mi actual condición de directora de la Editorial Universidad de Sevilla, que es la institución responsable de la publicación del libro Arcos de la Frontera durante el franquismo, arquitectura, imágenes y representaciones de su conjunto histórico, de Francisco Ollero Lovato, con una reflexión personal que quizá les extrañe a ustedes al principio, pero cuya razón de ser espero que comprendan a la postre. Muchos profesores universitarios, y yo soy una de ellas, sentimos en algún momento de nuestra juventud y por eso terminamos dedicándonos a una profesión en la que nos convertimos en sempiternos colegiales, un anhelo insaciable por comprender la realidad en cualquiera de sus facetas. Yo, por ejemplo, me formé como investigadora, no en España, sino en Alemania, y allí tuve la suerte de fraguar amistades que aún conservo con doctorandos de especialidades muy distintas a la mía, que son, como yo misma, en la mayoría de los casos, o profesores titulares o catedráticos de universidad. Muchos de esos compañeros de fatigas e ilusiones en Alemania nos reconocíamos como espíritus afines, precisamente porque todos compartíamos una fuerte vocación intelectual que en otros tiempos, lamentablemente ya no en los nuestros, seguramente nos habría conducido a convertirnos en una suerte de estudiosos o pensadores integrales. Ni la universidad actual, ni el devenir de la investigación en nuestros tiempos, están, sin embargo, por la integración de saberes. Estamos caminando a pasos agigantados hacia una parcelación de tal calibre que los especialistas de disciplinas distintas apenas tenemos nociones imprecisas de a qué se dedican los colegas de otros campos. De hecho, la parcelación del saber es tan acusada que a veces ni siquiera sabemos a qué se dedican los colegas de nuestra misma disciplina que trabajan desde enfoques o corrientes teóricas distintas a las que nosotros hemos abrazado. En un contexto tan inhóspito para vocaciones humanistas como este que estoy describiendo, se da por sentado que compaginar la investigación no solo con la docencia, sino también con la gestión universitaria, hará aún más quimérica cualquier posibilidad de desarrollo intelectual pleno. De hecho, a ratones de biblioteca o de laboratorio como los profesores universitarios, por lo general, el tiempo que conseguimos dedicar a la investigación siempre nos sabe a poco, por lo que la mayoría de nosotros reniega de cargos de gestión que suponen con frecuencia un impedimento adicional a la posibilidad de dar rienda suelta a nuestro natural estudioso. Y, sin embargo, entre todos los posibles cargos académicos de gestión que a uno le puede caber en suerte o en desgracia desempeñar, hay uno, y me refiero, claro está, a la dirección de un servicio de publicaciones científico-técnico como la Editorial Universidad de Sevilla, que sí que nos reconcilia con el verdadero espíritu universitario, con ese anhelo por aprender que nos condujo en algún momento a decantarnos por la senda del estudio. Y esto por una razón muy sencilla, porque cuando se edita aproximadamente un centenar de libros al año de materias muy diversas, tiene uno la oportunidad de asomarse a todo lo que saben los colegas de historia, de literatura, de historia del arte, de filosofía, de arquitectura, etc. Y, encima, sin cargo de conciencia, porque cuando nos asomamos a todos esos saberes le estamos restando tiempo a la propia investigación, sí, pero al menos se lo estamos dedicando a la institución. A la luz de este preámbulo, que espero que entiendan ustedes ahora, supongo que comprenderán que, para mí, la mejor parte de las diversas tareas que me corresponde asumir al frente de la Editorial Universidad de Sevilla tiene que ver con la oportunidad que esta responsabilidad académica me brinda para aprender leyendo. O, para caer en la cuenta del atractivo que encierra un determinado tipo de investigación ajena a la que el responsable de la Editorial, que es siempre un profesor universitario con vinculación permanente con la función pública, practica como investigador. En el caso de la investigación, cuyos resultados plasma Francisco Ollero, en el libro que ha dedicado a la interpretación del conjunto histórico de Arcos de la Frontera, conformado fundamentalmente por sus dos grandes parroquias, de Santa María y San Pedro, por templos como Encarnación, San Francisco o la Capilla de la Misericordia, en la que nos encontramos, además del castillo, las murallas o la Puerta Superviviente de Matrera y la Casa del Conde de Águila, por la que he subido andando, de hecho, me camino hacia aquí, y el Palacio del Mayorazgo, que está aquí a la izquierda. Conjunto que fue declarado tal en 1962, solo por detrás del de Córdoba, Granada y Úbeda en Andalucía, pues en ese libro son muchas las aportaciones del autor que han despertado mi curiosidad intelectual, cosa que estoy segura de que les ocurrirá también a otros lectores de esta obra que presentamos hoy. Para no cansarles en exceso, mencionaré solamente algunos de los aspectos que a mí personalmente más me han abierto el apetito por profundizar en sus páginas. Y con el propósito de ser lo más breve posible, me ceñiré exclusivamente al menú que Francisco Ollero, que Paco Ollero, despliega en la introducción del libro. Tal como el autor anuncia en ella, la monografía sobre Arcos de la Frontera, que él acaba de publicar, nos ayuda a seguir al autor en su tesis de que el valor otorgado al patrimonio monumental de Arcos durante el franquismo ha sido el responsable de la toma de conciencia definitiva del carácter patrimonial de esta población y de la utilización de ese carácter patrimonial como recurso económico. Buceando en las páginas de este libro, nos reconocemos enseguida interesados por cómo el autor relacionará las intervenciones de conservación o restauración llevadas a cabo durante ese periodo histórico sobre los bienes monumentales de Arcos de la Frontera con una teoría del monumento y su restauración. Esto no lo hace hasta el epílogo, así que tienen que llegar ustedes hasta el final si quieren ver esa conexión con una teoría de la restauración cuyo contenido, además, no voy a desvelar. Idéntica curiosidad nos suscita preguntarnos cómo analizará Francisco Ollero la legibilidad simbólica e histórica de los bienes culturales que describe atendiendo tanto a las constataciones mensurables de las actuaciones materiales como a documentos administrativos, periodísticos o literarios, así como a estampas, pinturas, fotografías y representaciones cinematográficas que dan lugar a una particular iconografía arcense. De hecho, el propio material gráfico que acompaña al libro es extraordinariamente sugerente, salpicados como están todos los capítulos de mapas y planos, de plantas, alzados, láminas históricas o fotografías de diversos periodos del siglo pasado que documentan el repaso que hace Francisco Ollero de hechos como la conversión de la iglesia del antiguo colegio salesiano de auxiliadora en parroquia o la construcción del grupo escolar Alfonso X a finales de los años 60, incluso de derrumbes de taludes de tierra como el que en 1963 se cobró tres vidas cuando cayó sobre la fonda de Ramírez y el salón Club Ultra que he aprendido leyendo este libro que fue el primer cinematógrafo que hubo en Arcos de la Frontera que estaba en el paseo donde yo he conseguido aparcar antiguamente paseo del duque de Almodóvar actual paseo de Andalucía también repasa Francisco Ollero la apertura de nuevas calles en la población como por ejemplo la calle de San Miguel o la pavimentación de calles y plazas que sirvió tanto para paliar el desempleo en esa época el desempleo obrero que era acuciante como para embellecer un núcleo urbano que se deseaba convertir en producto turístico el autor se hace también eco de la aparición de descripciones de la localidad bueno yo que vengo del área de filología me he interesado particularmente por esta parte en descripciones que hacen viajeros extranjeros o en los primeros reportajes periodísticos del primer tercio del siglo XX y entonces al hilo de todo eso nos recuerda que la calle Cuna sirvió de inspiración para el diseño de una de las calles del pueblo español de Barcelona que se construyó en 1929 bueno antes de 1929 con motivo de la exposición universal que se celebró en Barcelona al mismo tiempo que también se celebraba la iberoamericana de Sevilla y pasa revista también a la construcción del parador en el que espero conseguir desayunar mañana por la mañana pero solo para verlo bien no por interés personal ninguno en fin que a mi modo de ver hay dos formas de leer el libro que nos ha convocado hoy con esto voy ya terminando en este que es uno de los espacios que forman parte del conjunto histórico de arcos de la frontera hay una forma de aproximarse a este libro que nos permite ver y voy a utilizar las palabras del propio oyero como el patrimonio se convierte en instrumento esencial para dilucidar y argumentar las características propias y diferenciadoras frente a otras realidades pero hay otra manera de leer el libro también otra al hilo del recorrido que se lleva a cabo en él que nos permite recorrer también en valga la redundancia la riqueza patrimonial de arcos y que nos invita a venir a conocerla en persona o a disfrutarla nuevamente a través de las lentes de aumento que nos proporciona la aproximación que hace Francisco Ollero en este libro que es además el más reciente dentro de la colección arquitectura de la editorial Universidad de Sevilla cuyo catálogo si no digo esto la subdirectora siempre me asesina cuyo catálogo se puede consultar en la página web editorial.us.es así que nada muchas gracias por acompañarnos en la presentación por interesaros por el libro y ya me callo para que el verdadero protagonista nos ilustre sobre él muy bien muchas gracias bueno antes que nada antes de intervenir para presentar el libro en el que daré una pincelada de cuáles son las características principales de su contenido quería agradecer en primer lugar al editorial al servicio editorial de la Universidad de Sevilla por acoger la publicación de esta monografía sobre Arco y también de manera particular a la delegación de cultura María Macías pues por la atención que ha tenido con nosotros y por la posibilidad de presentar el libro en esta tarde de hoy también me gustaría mencionar ahora y dedicarlo a todo el pueblo de Arco en su conjunto a todos sus pobladores que han conseguido que hoy en día podamos recorrer unas calles muy semejantes a las que recorrieron los viajeros románticos del siglo XIX o a la que recorrió o a la que pudo ver algún otro algún ingeniero cuando empezó a trazar algunos de los planos sobre el castillo a comienzos del siglo XIX es decir creo que eso es un mérito de la ciudad una ciudad que está de algún modo pues concienciada por su propia identidad y de algún modo ese es el tema principal que se ha intentado desarrollar en este libro es decir partimos de dos nociones fundamentales por una parte la idea de que el patrimonio histórico tiene la capacidad de definir la identidad de un territorio de una población de hecho ha sido utilizado de esa manera en muchas ocasiones digamos que esto es una derivación hacia el estudio patrimonial de una cierta metodología historiográfica que se ha llamado nation building es decir la construcción de naciones y en ese sentido pues de algún modo la construcción de territorio y la construcción del significado de las poblaciones pues tiene que ver mucho con esta idea del patrimonio histórico y también otra idea la idea de que tan importante es desde el punto de vista del estudio de la arquitectura el estudio material de los edificios como las imágenes las menciones literarias las creaciones artísticas vinculadas a su visión a la mirada que se ejerce sobre esa arquitectura y en este sentido es muy importante entender que Arcos en definitiva pues se ha comprendido como tal porque así lo han querido los visitantes los viajeros los miembros más destacados de la élite local y también el turismo es decir digamos que Arcos se ha convencionado como consecuencia también de todo ese tipo de miradas de manera que el patrimonio se convierte en una construcción cultural y una construcción cultural dinámica y cambiante esas serían como las dos visiones iniciales que me permitieron desarrollar elaborar el libro y luego una hipótesis más concreta sobre el desarrollo de una representación de Arcos de una idea de qué es Arcos de la Frontera y es la la concepción de que lo importante en Arcos o lo fundamental es su emplazamiento y la relación entre naturaleza y construcción arquitectónica construcción artificial digamos que esa esa idea preside todo lo que ha sido la conciencia patrimonial sobre Arcos durante todo el siglo XX digamos desde la época de Azorín desde que acaba una cierta idea de que Arcos se tiene que incorporar a la modernidad a través de un cierto regeneracionismo hacia la traída del ferrocarril una serie de la incorporación a la modernización que en gran medida pues todavía está en los escritos de Miguel Mancheño hacia una idea de que Arcos es de alguna manera como tiene que ser y esto está vinculado a una cierta inmutabilidad que está determinada por su emplazamiento por su situación por esas metáforas construidas a lo largo del siglo XX por poetas por pensadores entonces esa es un poco la idea fundamental que hay detrás del libro todo ello pues yo he intentado realizarlo de una manera científica por tanto he buscado información a través de fuentes bibliográficas evidentemente también de fuentes visuales que es la que ha mencionado también la profesora Araceli López antes sobre el libro y también de algún modo también pues con documentación original fundamentalmente extraída del archivo de Arcos y del archivo general de la administración del Estado donde están los proyectos de intervención los proyectos de restauración que se realizan durante esta época del franquismo en distintos edificios de Arcos el libro tiene dos partes fundamentales una parte que se dedica al estudio de las transformaciones urbanas y arquitectónicas durante el franquismo que son muchas como podrán entender porque es el momento en que la ciudad rompe ese núcleo histórico que había configurado el perímetro de la ciudad y que se puede ver en mapas como el de 1911 donde la cartografía de Arco puede ser el arco del siglo XVIII perfectamente pero a partir de ese momento Arco se extiende se extiende en las partes mayores de la madeja de la forma de madeja que tiene Arco puede ser el crecimiento fundamental hacia el barrio bajo hacia la zona de calle Molinos y más allá y por otra parte hacia la zona de la carretera de Jerez digamos que esas son las zonas principales de crecimiento es un crecimiento en cierta medida pues no conformado por un planeamiento urbano que fuera correspondiente así como ahora mismo pues los ayuntamientos tienen mucha dedicación al desarrollo de un planeamiento urbano al desarrollo de unos planes generales de ordenación donde se introducen los aspectos relacionados con la protección del patrimonio digamos que el arco de la época del franquismo pues no no tiene nada de eso es un arco que se ve sometido a la inmediatez de dar casas de dar vivienda en la medida de lo posible a la población que está llegando al núcleo histórico el antiguo el antiguo poblamiento aislado de arcos pues pasa a incorporarse pasa al núcleo urbano principal al arco de la frontera también según ustedes ajédula por una serie de cuestiones los años 70 fundamentalmente arcos y en ese sentido hay que dar casas y entonces una parte que se estudia en esta primera parte del libro un elemento que se estudia pues es la construcción de las barriadas desde desde el barrio de Nuestra Señora de las Nieves hasta Ciudad Jardín digamos por un recorrido por el barrio de La Paz etcétera por una serie de nuevos barrios que algunos arquitectos algunos importantes como Joaquín Barbín o como Fernando de la Cuadra pues realizan el diseño de estos edificios y para ello arcos tiene que esperar la llegada de dinero procedente de la administración del Estado puesto que se trata de un patrocinio arquitectónico que el ayuntamiento pues evidentemente no puede no puede soportar directamente como institución también es el arco de la creación de un equipamiento escolar durante la República se intentaron crear hasta 11 escuelas públicas eso se interrumpe en los momentos iniciales del golpe de Estado entre la guerra y la guerra civil y se empieza a retomar a partir de los años 50 con la creación de una serie de colegios públicos definitivamente con la época tecnocrática de los años 70 con la construcción del Vicente Atarín la construcción del grupo escolar de los cabezuelos etcétera es decir esas serían pues como los la última equipamiento escolar del franquismo junto con la construcción de su instituto de bachillerato que hace que bueno que la población de arco pues pueda estudiar en un centro público el bachillerato y no depender de la ciudad de Jerez también es la época del desarrollo de una serie de tipologías arquitectónicas muy modestas que hay que incorporar para una administración central de un régimen que se procura que en apariencia sea muy potente desde el punto de vista de una administración central y una administración muy ideologizada pero que realmente pues se encuentra con los problemas también con problemas de índole económica y esas transformaciones de edificios que aparecen dentro del conjunto urbano pues son muy comedidas como digo muy modestas señalaría pues la presencia la reforma del mercado central los proyectos para la construcción del mercado de la calle Pérez Galdó la construcción de edificios para servir a la mecanización creciente del campo construcción de surtidores de depósitos de gasóleo etcétera digamos que en esta primera parte del libro pues se dedica a un aspecto más digamos descriptivo sobre cuáles son los cambios que desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico se están realizando en la ciudad de Arcos la segunda parte es la que estudia Arcos como ciudad patrimonial con esta idea de constatar tanto los cambios en los bienes materiales como también cuáles son las imágenes y representaciones que se hacen de ese conjunto histórico y para ello conforme a esa hipótesis inicial que dice que desde principios del siglo XX pues existe una imagen de Arcos donde lo importante esos aspectos digamos inmutable de relación entre su emplazamiento la naturaleza y la construcción del núcleo urbano sobre la Peña pues digamos que lo que hacemos es un estudio sobre la iconografía de Arcos estudiamos la iconografía de Arcos desde la edad moderna una iconografía entendida no solo como las imágenes visuales sino también como las imágenes literarias por eso estudiamos pues desde Pedro Gamaza hasta los viajeros románticos que llegan a Arcos y que dan una opinión que lo que hace es cada vez más reforzar esa mirada esa visión pintoresca con esos grabados que realizan Gustavo Doré o Parcelisa sobre distintos edificios del Arcos Histórico me conseguís rescatar lo que posiblemente es la primera imagen de Arcos moderno que sería la que se realiza en 1787 cuando hay un se le encarga un importante geógrafo del momento Tomás López y Machuca que realiza un diccionario histórico de España y le pide a distintos eruditos locales de los distintos pueblos de la península pues le solicita imágenes que redacten una especie de informe descriptivo y también una serie de imágenes y se realiza un croquis por parte de un predítero de Bornos que también recoge cómo es Arcos y ya Arcos ese Arcos recogido en ese croquis que prácticamente es una es un es un rajuño prácticamente no no pretende ser especialmente fideligno pero lo que hace es señalar un pueblo en lo alto de una loma con un río abajo y encima del pueblo el volumen del perfil digamos del skyline de Arcos y en este sentido ya vemos cómo existe esa noción en lo sintético de una imagen que se va a proyectar a lo largo del siglo XIX y que va a triunfar por encima de muchas otras imágenes esa divulgación del patrimonio artístico pues llevado a cabo por divulgadores de carácter local como Miguel Mancheño o por divulgadores de las de la España pintoresca como Pedro Madrazo que incluye los grabados de Parceliza en su volumen y sobre todo una divulgación de la imagen que llevan a cabo la prensa y libros extranjeros libros de viajeros como por ejemplo el importante libro de Kul Hedger que es traducido en España como la España incógnita en 1922 donde recoge fotografías que vuelven a ser luego recogidas y editadas en el diario en una en una en una revista de ilustración la más importante de España de ese momento la revista Esfera bueno también el cinematógrafo en cuanto empieza la cinematografía pues uno de los pueblos que es recogido en las películas es Arcos de la Frontera y Arcos de la Frontera sirve de fondo a las aventuras y desventuras de Currito de la Cruz en su en su camino por hacerse torero en la película de 1925 que marca una mirada marca una especie de mirada fundante sobre distintos aspectos de Arcos marca como perspectivas que van a ser luego reiteradas a lo largo de todas las ilustraciones que se realizan en el siglo XX sobre Arcos es curioso que después de esta película el ayuntamiento de Arcos manda hacer un porfolio fotográfico manda hacer un álbum fotográfico que edita en 1928 con las bellezas de la ciudad es un álbum fotográfico y evidentemente aquí hay una conexión con un tema que trato de una manera particular en este momento que es el tema del turismo una ciudad que se abre para el turismo las expectativas de crecimiento ya no son tanto la llegada del ferrocarril ya no son tanto las mejoras de las comunicaciones que también no es tan es tan importante digamos la traída de aguas como encontrar como recurso económico el turismo y sobre esta cuestión se va a insistir a lo largo del siglo XX de una manera particular durante la etapa del franquismo en el franquismo pues Arco se convierte en una escena del régimen evidentemente es un régimen nacional catolicismo del nacional catolicismo donde intenta penetrar en todos los aspectos de la vida pública de Arco y por tanto algunas de las construcciones más importantes que se realizan o de los proyectos más importantes que se pretenden realizar en esa plaza del cabillo es precisamente la construcción de un balcón de los caídos por el arquitecto Romero de Aranda en 1947 Arco se declara y esto es un núcleo fundamental de la obra digamos Arco se declara como conjunto histórico por decreto 617 del año 1962 con una ponencia que desarrolla el arquitecto jerezano Fernando de la Cuadra y entonces en esa declaración como conjunto histórico como se ha señalado es la cuarta localidad andaluza que es declarada como conjunto histórico es decir implica un grado de conocimiento y un grado de divulgación de la importancia al menos pintoresca de Arco como para que se realice una declaración como conjunto histórico es decir como monumento todo el pueblo elevado a la categoría de monumento y en este sentido pues el arquitecto de la cuadra destaca algunos aspectos fundamentales de Arco es muy importante Arco desde el punto de vista monumental pero es tan importante como eso su arquitectura popular es uno de los elementos que destaca luego pretende delimitar el conjunto histórico de una manera un tanto artificial a la zona del núcleo histórico de Arcos delimitada por las murallas medievales murallas medievales que fueron como sabemos pues sobrepasadas por el núcleo histórico en la corredera por ejemplo mucho en un tiempo histórico es decir que debería de ser mucho más extensa esa declaración de patrimonio histórico como lo será con la ampliación que se realiza ya en el año 2004 de la delimitación del conjunto pero interesante ver la manera en la cual de la cuadra aún pues no tiene muy claro si declarar conjunto histórico es hacerle un favor a Arcos o no hacérselo de algún modo es como decir voy a paralizar la vida urbana en un sector de la ciudad y en este sentido es curioso como se duda por parte de la cuadra en definitiva sobre el valor que el patrimonio puede ser para convertirse en un motor de desarrollo de la propia población a partir de este momento bueno antes también los arquitectos de zona son los encargados por parte de la dirección de bellas artes para que realicen restauraciones en Arcos de la frontera se realizan una serie de proyectos de restauración en la iglesia de Santa María se pretende también hacerlo en las murallas pero en realidad los bienes declarados monumentos como tales en Arcos son muy pocos era el castillo y Santa María así que la mayor parte de la labor restauradora en Arcos la lleva a cabo la iniciativa privada la lleva a cabo pues bajo digamos la mirada de algunos eruditos locales como los hermanos de las cuevas y algunos otros con lo que se realiza determinadas intervenciones o sufragios populares por ejemplo para la restauración de la iglesia de San Francisco es decir gran parte de la mirada que se realiza hacia Arcos y al mantenimiento de las características identitarias de Arcos la realiza la propia población en mayor o menor medida y eso es un tema también de interés que he procurado tratar en el libro finalmente es muy importante la construcción del parador la construcción del parador que se convierte en una especie pues de anhelo de buena parte de la población ser construir el parador con proyectos del arquitecto José Luis Picardo en 1966 y el parador que sufre una serie de experimenta una serie de ampliaciones luego experimenta también un proceso de historización siendo un edificio moderno se convierte de alguna manera también en un edificio identitario del arco histórico y por ejemplo hay un libro famoso de mil lugares que ver antes de morir de Patricia Schultz que es un libro que tuvo mucha importancia a comienzos de este siglo se edita en el año 2000 pues se dice dentro del libro que el parador es un palacio del siglo XVIII y es residencia del magistrado del rey es decir ese intento de Picardo del arquitecto por convertir al parador de algún modo en un edificio histórico relacionado con lo histórico si entramos en el parador vemos cerámica vemos suelos con holambrillas vemos cerámica vemos un patio central vemos algunos intentos de mantener esa continuidad pues efectivamente esa continuidad funciona al menos funciona para el gran público para que haya una persona que recomienda ver el palacio del siglo XVIII en Arco en tiempos coetáneos a nosotros se va a insistir en determinadas metáforas históricas de Arco a lo largo del franquismo la idea de que Arco es una ciudad mirador ya lo decía Pedro Gamaza cuando decía que desde Arco se ve la campiña y que también Arco es la peña que está en lo alto y que se puede ver desde el territorio circundante de algún modo eso se insiste y cuando hay que buscar una manera de dar trabajo al enorme desempleo y a la mala situación económica de los años 40 se busca reforestar las laderas de la peña y se reforesta con eucalipto y con pino que se traen expresamente para convertir ese mirador en un mirador verde o se hacen una serie de intervenciones en el Paseo de Andalucía para retomar esa idea de las zonas verdes perimetrales de Arco para darle un valor como un lugar de recreo por otra parte Arco sigue siendo un pueblo blanco durante el franquismo se ordena de alguna manera que la cal sea el elemento de pureza porque es el elemento vinculado con lo popular con la arquitectura tradicional hasta el punto de que cuando se quiere introducir otros colores en la población pues hay incluso gente que denuncia esos intentos de pavimentar la calle Pérez Caldó como dice Pérez Regordán pues para con otros colores a los tradicionales esa cal siempre se desarrolla en dualidad con lo verde con la vegetación con la presencia de macetones la presencia de parterres y con la protección de algunos elementos que se consideran como nucleares de lo que es la identidad de Arco como la presencia de los Arcos que de algún modo pues se suponía tradicionalmente que daba nombre designaba la población y de algún modo la presencia de esos Arcos pues incluso cuando se compromete su existencia como en la calle escribanos cuando se hace la obra de El Parador pues sin embargo los Arcos permanecen los Arcos se comprometen tras hacer la obra a que los Arcos permanezcan en ese sentido determinados elementos van a continuar configurando la identidad de la ciudad todo esto va unido a un repertorio de imágenes el repertorio vinculado a la leyenda al mito literario digamos del corregidor y la molinera que es rescatado por Alejandro Casona con la obra de 1947 de la molinera de Arcos que se que se representa por primera vez en España en 1957 precisamente en Arcos de la Frontera el desarrollo de una serie de pintores afines al régimen como Carlos Sain de Tejada u otros que vienen a veranear al pueblo como Gustavo Bacariza la presencia de una fotografía de carácter un tanto antropológico pero sin olvidar representar el tipismo que es el caso de la de toda la fotografía que realiza Otto Bunderlich del pueblo o la importancia que se le da a lo puramente arquitectónico como algo puro como algo desnudo como algo que es esencial en la obra de Rafael Calleja de los pueblos blancos de España o en documentales como el de Christian and Wander de 1945 sobre arcos donde incluso se para a explicar determinados tipos de artesanía y determinados tipos de trabajos del campo que le parecen importantes desde el punto de vista del repertorio etnográfico del pueblo en la época en la época de arcos convertido en un escenario del cine un escenario del cine en cierta medida del cine de copla de un cine de carácter un tanto domesticado pero también de obras de cierto interés como la de Luis Arroyo y Vicente Escribá que hacen dos versiones sobre Dulcinea que es una basada en la obra literaria de Gastón Betis y que tiene una especie de imaginería a lo Berman muy interesante donde Arco sirve de escenografía o de una especie de aproximación a Hollywood a las obras bélicas a través de los guerrilleros de Alfredo Fraile de 1962 o finalmente ese sombrero de tres picos dirigido por Valerio Lázaro en 1973 que serían ejemplos de cómo va paralelo a este uso del conjunto histórico de Arco como algo tradicional de la importancia de la tradición de lo pintoresco que viene muy bien al régimen junto a esta imaginería que digamos lo que hace es potenciar en aquellos que los vean y aquellos que lo sienten esas ideas y finalmente se estudia en el libro el desarrollo de Arco como un centro turístico a través de la inclusión en la ruta de los pueblos blancos con la creación del parador y también con la aparición como centro de interés turístico del Santiscal pues como sabemos promovido inicialmente por Eduardo León y que supone de alguna manera un paso más en el en el turismo que se propone para Arcos no es solo un turismo de interior para ver la belleza de Arco una belleza digamos un poco limitada en el tiempo excursiones desde Jerez por ejemplo excursiones desde Cádiz sino la idea de incorporar en Arco algo del turismo de masas que se desarrolla en el litoral en la Costa del Sol etcétera y que puede ofrecerse en Arco a través de la creación del lago etcétera y que de alguna manera marca un final en el franquismo un final de esa imagen de Arco porque Arco deja de ser vivido desde dentro para de alguna manera ya empezar a ser vivido desde fuera algo que es característico del Arco actual donde la mayor parte de la población ya no vive en el núcleo histórico vive fuera de algún modo el santiscal lo que hace es pues incorporar inicialmente esa imagen de Arco queda como una escenografía queda como la escenografía histórica de una realidad que ya no le pertenece tanto y con eso pues hago alguna reflexión en el epílogo sobre la necesidad de que los conjuntos históricos pues sigan manteniéndose con la población a la que le pertenece y que la población no rompa sus conexiones su vivencia de ese conjunto histórico desgraciadamente seguimos perdiendo población no es algo característico de Arco es algo característico de todos los conjuntos históricos de Andalucía pierde población porque la población se aleja del centro y de alguna manera vive lo que había sido su identidad como un simulacro de alguna manera lo vive como un sueño y sería interesante que entre todos tratemos de evitar ese proceso de degradación para intentar una nueva revitalización de aquello que dio origen a la manera de entender cada una de las poblaciones bueno muchas gracias aplausos 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 Gracias.